Buenas tardes, noches amigos. Como veis, ya está anocheciendo. Si encontrarse una herradura es señal de buena suerte, entonces yo debo ser muy afortunado. Porque fijaos, por lo menos hay seis o siete herraduras. Esto debe proceder de una pista que hay ahí, en la que supongo, irán a domar caballos. Pero si me he encontrado todo esto, que por supuesto yo no las quiero, hay gente que las utiliza para adornar, ¿será que se me avecina la buena suerte? Otro detalle, otra cosilla que os quería enseñar es el poder de la germinación de la semilla, que contiene su ADN, su material genético, que es el poder de la germinación de la semilla, que contiene su ADN, su material genético, que es el poder de la germinación lo que va a ser en el futuro. Me parece como una gramínea. Y nada más, estas dos pequeñas cosillas os quería decir por hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.